La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que Ricardo Peralta Saucedo fue designado como nuevo subsecretario de Gobernación en sustitución de Zoé Robledo, quien fue nombrado como nuevo director del IMSS. En medio de señalamientos mutuos entre los diversos grupos legislativos, el Congreso de la Ciudad de México derogó la fracción 7 del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, que criminalizaba el trabajo sexual y violaba los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que se registró una riña entre internos del Centro de Reinserción Social del Estado, la cual fue controlada oportunamente por personal de seguridad y custodia del penal. Por difundir y publicar información sobre incendios forestales provocados y tala inmoderada en la región de Zacapú, Coeneo, la reportera Alejandra Jiménez García recibió amenazas por lo que solicitó la protección de la justicia. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, sostuvo que en el pago de impuestos todos los mexicanos son iguales y nadie debe estar por encima de la ley. Tras alcanzar su máximo en el año, de 4.43% anual en la primera quincena del año, la inflación podría comenzar a disminuir a partir de junio, ya que el alza obedeció a factores estacionales, opinaron grupos financieros. La selección de México Sub-20 inició con derrota su participación en la Copa del Mundo de la Especialidad Polonia 2019, al caer 2-1 con su similar de Italia, en el duelo con el que abrió la actividad del Grupo B. Notimex. Comunicación global.